Bueno muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. La idea es continuar un poco con lo de Lombok. Quería mostrarles algo sencillo con respecto a una anotación que me gusta bastante, que es el arroa builder, que básicamente lo que permite es favorecer todo el tema de soportar como tal el patrón builder, ¿cierto? Básicamente el patrón builder nos permite delegar la creación de los objetos a otra clase. Yo básicamente lo uso por el tema de legibilidad del código. Siento que el código es algo que se debe leer como cuando uno se lee un libro. Siempre debemos tratar de proveer diferentes interfaces a las personas que vayan a usar nuestro código y que para ellos sea fácil de leer y entender a simple vista, ¿no? Digamos que en algunas ocasiones a la hora de crear un objeto, por ejemplo como foo, que tiene cuatro propiedades, si yo quiero crear un objeto con una propiedad, crear un constructor que reciba una determinada propiedad, algo así como esto que les quiero mostrar acá, por ejemplo foo, foo igual a new foo, entonces no digamos que solamente entra una propiedad, entonces name, ¿sí? Digamos que quieren ir con name y last name, ¿sí? Entonces cada uno de esos tendría que tener un constructor que reciba los diferentes tipos de combinatoria de parámetros que yo quiero pasar, ¿cierto? Además que si uno ve el código de esta manera es un poco, no se entiende muy bien, aún cuando IntelliJ te da el nombre de los parámetros, ¿sí? Algunos otros IDE puede que no sean tan buenos o tengan ese tipo de ayudas como IntelliJ, pero igual tú tendrías que entrar a la definición de la clase para ver qué es lo que sucede por dentro. Entonces digamos que ese tema del Builder me gusta también por el tema del Fluent API que provee, de alguna manera, que les muestra a continuación. Entonces, por ejemplo, acá, es foo, foo 2, ¿sí? Voy a comentar un momento esto que está acá. Foo 2, foo.builder, ya me habilita esta clase acá, punto age, ¿sí? Y yo aquí, si quisiera, lo puedo construir de esta manera, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, esto es muy diferente. Yo sé las propiedades que estoy sateando y me provee este chaining bastante interesante que si alguna persona lee esto, va a ser más fácil de entender que haciendo new, pasándole new, tal cosa, coma, b, ¿sí? Después que no sepa el orden, tendría que él saber el orden o entrar a la definición del constructor para ver cómo es el orden de los parámetros que se tienen que pasar. Sin embargo, aquí en la construcción del objeto, como les dije, se le delega a una clase builder y te da ese tema de este Fluent API que se muestra acá, que es bastante interesante. Y, como les digo, permite que el código se pueda leer de una manera bastante interesante. ¿Listo? Ahora, digamos, yo quiero crear el foo 3. Pero esta vez solamente con la propiedad edge, ¿sí? Entonces acá simplemente puedo imprimir foo 2. Y foo 3. ¿Listo? Voy a correr esto. Y aquí ya tenemos nuestros objetos creados. Claramente alguno ya tiene solamente la edad, que fue la que seteamos. Y el otro ya tiene las diferentes propiedades a las cuales les dimos un valor. ¿Listo? Y simplemente, como les decía, dando, usando la anotación, arroba builder. La verdad, lo uso bastante en las clases modelos de los objetos que se quieren construir para que la persona que le da el código sepa cómo estoy construyendo los objetos. La idea es más en el próximo video explicarles cómo hacerlo a mano, dado el caso que quieran en algún momento hacer uso de este patrón de diseño de software. Hasta pronto.